Un recorrido de dos días por el territorio, una llegada directa a las comunidades más afectadas y con una deuda social y ecológica en las licencias ambientales, boquerón y el latillo. Que debajo de un árbol me entregaron un pliego y me dijeron que me recibían como una boqueronera más. A mí eso se me clavó en el corazón y ese pacto que firmamos debajo de ese árbol fue para mí una inspiración de movilización del gobierno para darle una respuesta integral para el futuro de este corredor minero. Tenemos propuestas buscando solución para dinamizar la economía, no solo del corredor minero sino del departamento también. Vemos que este gobierno quiere proteger mucho la naturaleza, la parte ecológica. Estamos contentos por ese lado. El cesar ambientalmente es una sola cosa, es una integración, es un sistema. El agua es el centro de todo. Si no cambiamos la educación de nosotros, nada va a cambiar. Tenemos que apuntar al campo que es donde está la vida de los colombianos. Ya en el sector ambiental creamos el fondo en la reforma tributaria para la restauración ecológica. Ya 80% del impuesto al carbón va para la restauración ecológica. Ahí hay recursos adicionales que podemos inyectar. Así que nos comprometemos a crear en ese fondo una subcuenta que se llame Corredor de la Vida del Cesar para hacer la restauración ecológica con la gente. El Ministerio de Ambiente ya se compromete con presupuesto 2023 para iniciar inmediatamente con 26 mil millones de pesos para la restauración ecológica participativa con la gente.